Winnie on the beat Yeah, yeah, swing Estabamos en un party Bostella y Mari Mari Este es un champagne party Este es un champagne party La champaña estaba fría Todo el mundo botellas arriba Fumando mientras bebía No te miento, me siento cross verde Lana por todos lados Ando bien elevado Sentimiento bloqueado Pero mírame Tengo el cuello frisado Champagne party activado De mi avión no he bajado, no La champaña estaba fría Puebla y miel por hora en tu avenida Tus curvas a mí me tenían Prendido y tú mi gasolina En un cuarto a ella le sprayaba Todas las botellas de champaña Cuando yo a ti te comía Como un río te venía Como un río te venía La champaña estaba fría Todo el mundo botellas arriba Fumando mientras bebía No te miento No te miento, me siento cross verde Lana por todos lados Ando bien elevado Sentimiento bloqueado Pero mírame Tengo el cuello frisado Champagne party activado De mi avión no he bajado, no Y estábamos en un party Y estábamos en un party Botellas de mar y mar y Este es un champaña party Este es un champaña party La champaña estaba fría Todo el mundo botellas arriba Fumando mientras bebía No te miento, me siento cross verde Lana por todos lados Ando bien elevado Sentimiento bloqueado Pero mírame Tengo el cuello frisado Champagne party activado De mi avión no he bajado, no Y ya grabé ¡Suscríbete al canal!